Bien, estamos de regreso con la arquitecta Griselda Esparza, quien es dirigente estatal del PRI en el estado de Nayarit. Y bueno, quisiera que nos comentara la arquitecta siguiendo con la entrevista a Nayarit. Está ya en los primeros planos mundiales en el turismo. Está Nayarit ya con un plan estatal de desarrollo trabajando conjuntamente con sus ciudadanos. Y Nayarit ya aparece en el mapa de los primeros destinos turísticos. ¿A qué se debe? ¿Hay un gran trabajo? ¿Qué es lo que ha pasado con Nayarit en este sexenio? Bueno, pues eso es algo que al PRI le da mucho orgullo. Saber que gracias a su gobernador, Ney González, gobernador priista, gracias al apoyo de sus senadores, de sus diputados federales, de sus diputados locales, regidores, presidentes municipales, toda esta fuerza está empujando a Nayarit. Ahora Nayarit se posiciona, ahora Nayarit es reconocido a nivel nacional en el país. Ya no tienes que decir que eres de un estado que está cerca de Guadalajara, o cerca de Vallarta, o cerca de Mazatlán. Ahora, con mucho orgullo, dices, soy de Nayarit y todos saben dónde está Nayarit. Ese es el trabajo que nos ha garantizado y que fortalece al partido. Definitivamente es una excelente carta para que este 2011 Nayarit siga siendo gobernado por el PRI. En Nayarit, bueno, pues ya aparece en los principales planos de los destinos turísticos. ¿Se ha enfocado mucho el gobierno del estado al turismo o ha dado también a otros sectores el impulso que se debe? Bueno, de acuerdo a lo que el Plan Estatal de Desarrollo establece, los rieles que llevan este programa, pues está la salud, está la educación, está el campo, y está el desarrollo económico, que bueno, dentro de ese rubro entra el turismo y también la gobernabilidad. Entonces, bueno, pues son estrategias importantes donde se va caminando en conjunto. El hecho de que el impulso que se le está dando al turismo, bueno, pues va de la mano de una mejor educación para que estén preparados para unas mejores opciones de trabajo que trae la inversión turística, va de la mano de tener mejores condiciones de salud para que, bueno, pues tanto los visitantes como la misma población tenga salud de calidad, va de la mano con un deporte, ¿para qué? Bueno, pues para que esta activación física tenga, brinde salud, haya gente con mucha energía en Nayarit. Todos estos programas que Ney González ha implementado y que van dándole gobernabilidad al estado, con esta, por ejemplo, pudiéramos hablar de la beca que tienen los niños, una beca universal, ahora es pareja, ahora es para todos, una cantidad que recibe cada uno de los niños y las niñas que estudian hasta secundaria, que bueno, pues ahora les da que para el zapato, que para lo que hace falta, para que saquen adelante su escuela, para que se sigan preparando. Y todo es una cadena, todo esto es un, son procesos que van de la mano unos de otros, por ejemplo, la beca alimenticia que se le da a los jóvenes de la tercera edad y que los que hemos entregado alguna vez este beneficio para los jóvenes de la tercera edad, sabemos la alegría que le da al joven, al viejito, recibir este paquete de alimentos que le va a traer un mes o una quincena de seguridad en lo que van a llevar comida sana y bueno, que podemos hablar de la beca de útiles escolares que ahora los niños y niñas tienen garantizado, que tendrán cuaderno, pluma, lápiz, no hay pretexto para no estudiar. Entonces, bueno, los programas, el tener un plan estatal de desarrollo, eso te da todas las armas, porque ahí viene, te digo, seguridad, viene gobernabilidad, viene infraestructura, porque para traer turismo hay que darle infraestructura y dentro de estos proyectos tenemos, por ejemplo, en Nayarit, nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales que le dan salud a la población. Ya las aguas no se vierten directamente crudas a los mares, a los ríos, porque ahora van tratadas, ahora esas aguas las utilizan para regar campos de golf, para regar jardines, que bueno, va siendo todo esto un tejido de actividades que a Nayarit lo están poniendo en estos lugares, no es nada más decir el turismo, el turismo, no, no, es toda una cadena que se va tejiendo para poder impulsar. ¿Le ha costado mucho el gobierno? Definitivamente que ha sido un trabajo arduo de Ney González, un trabajo que él le dedica el tiempo completo a esta actividad, la fortaleza, digo, el PRI sabe gobernar, el PRI sabe hacer muy bien las cosas, aquí está la muestra, y yo creo que, bueno, siempre hay que ir adelante, hay que ir caminando y estar muy orgullosos. Hoy Nayarit es un estado que va en pleno vuelo, hoy Nayarit ya no tenemos los Nayaritas, pena ni siquiera de no tener la capacidad, porque hoy la gente en Nayarit sabe de lo que es capaz, hoy la gente en Nayarit tiene oportunidades, hoy la gente en Nayarit sabe que hay más allá de las narices, porque, bueno, pues hay toda una serie de información, todo lo que el gobernador maneja en las redes sociales, donde está dándole a la ciudadanía información, información, para que estar muy atentos de lo que pasa en el mundo, en el país y en el estado. Y tenemos también, bueno, situaciones donde el campo también ha estado necesitando del apoyo, y ahí se ha dado el impulso también al campo. Sí, no tengo el dato preciso de qué cantidades de millones de pesos se han invertido en el campo, pero te pudiera decir que todo lo que es canales de riego, se ha invertido grandes cantidades en canales de riego para mejorar las condiciones de la tierra, para que produzca más, se ha apoyado también con perforación de pozos, para que tengan forma de regar los cultivos, se ha estado muy pendiente, por ejemplo, de proporcionarles facilidades a los que se dedican a los cultivos, para que tengan un mejor tractor, para que tengan mejores herramientas, con créditos blandos, con apoyos, para que puedan beneficiarse. Yo creo que ahorita, el tema triste que ha devastado nuestro campo Nayarit, bueno, pues ahí fue algo que no es precisamente la mano humana, sino bueno, la naturaleza que devastó las... Y que está siendo en todo el mundo, y que el cambio climático, bueno, pues está afectando. Está afectando. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos.